Música Muy buenas chicos, soy JM, estamos en ETS y estamos justamente en el mapa de Colombia Hoy estoy con este Mac que me habéis pedido, es el Superlight Y la verdad es que es una bestialidad de camión Tiene 500 caballos, está echando humo, aunque está apagado el motor Pero nada, aquí los tubos de escape están humo Bueno, vamos a ver, os enseño el camión un poquito por fuera Vamos a poner esta cámara, que es la mejor para enseñarle El camión es bastante, bastante bonito Es un camión que, bueno, no le he conducido antes Le he conducido solamente un poquito para probarle y eso Pero nada, no le he conducido básicamente nada Entramos dentro Lo primero que hacemos es contacto Vamos a darle a arrancar Tenemos el camión ya arrancado Ponemos luces Y empezamos a dar los datos de la ruta Por cierto, estamos en Medellín ¿Vale? Estamos en Medellín La ruta es hacia Monteira Vamos a la empresa Eurogoodies Llevamos cloruro de mercurio 18 toneladas Y me van a pagar unos 28.658 euros Tengo 13 horas con 27 minutos para llegar Así que vamos a empezar a apretarle un poquito Porque si no, veo que me pilla el toro Vamos a ver un momento el GPS Bueno, la pantalla del camión Parece que no funciona No es un GPS Pues nada Vamos simplemente con el GPS del juego Y listo Tenemos por delante 537 kilómetros Va a ser una ruta bastante, bastante buena Como suena, eh Una impresionante este camión Sé que me estáis pidiendo muchos viajes Me estáis pidiendo que vaya a Barranquilla Que vaya a varios sitios No os preocupéis que vamos a ir a todos los sitios Solamente tiempo Para poder llegar y ya está Solamente lo he cogido, eh Un poquito de tiempo Para poder llegar a los sitios Y poder hacer todas Todas esas rutas El camión es una fiera Suena Impresionante Es como el T-800 Como suena El T-800 Pues es similar Vámonos Combustible Bueno, estoy lleno de combustible Así que no necesito No necesito básicamente nada No viene nadie Dale Bueno, hoy ha tocado Que empezamos de noche Son las 3 y 20 de la noche Está lloviendo Como estáis viendo Así que es lo que hay Vamos a parar aquí en el stop Vale, paramos en el stop Justamente cuando el semáforo se pone verde El camión es una maravilla, eh Suena increíble Bueno, aquí hay un pequeño fallito Está la hierba justamente en la carretera Pero no pasa nada Bueno, pues salimos de Medellín Y nos vamos directamente a A donde íbamos No me acuerdo ahora mismo A Monteira La ruta de hoy promete bastante Creo que es de montaña Creo que va a ser Una especie de un puerto Así que será Será bastante agradable La caja que llevamos Es muy muy pequeña Es una caja bastante Bastante corta De distancia Pero bueno Así en las curvas de montaña No sé Podremos un poquito mejor Avanzar El sonido es espectacular Suena increíble A ver si salimos ya de la ciudad Y le puedo pisar un poquito Porque ahora mismo pues Está limitada a 50 km por hora Como estáis viendo Pero vamos No tiene que quedar mucho Yo creo que En la curva esta Que tenemos a izquierdas A ella En serio Si tiras para adelante Es un barranco Eso es un barranco Si tiras para adelante Te caes Vamos Que hay un agujero En el mapa Venga vámonos Estamos ya en montaña Le voy a pisar un poquito más Y luego me decís Que las rutas En el tema de Colombia Están sobre las carreteras Entre 80 90 O así Mirad Aquí ya me marca 30 km por hora Lógicamente No voy a ir a 30 La última vez Hice caso Y me dejasteis Muchísimos Muchísimos comentarios Diciéndome Que Que no Que la velocidad Es Entre 80 y 90 Y bueno Pues dependiendo La zona Buah Vaya trompetas Que tiene Bueno Del coche Ya empezamos Con los coches Que luego me llevan Parado Vámonos Vámonos A ver si no viene No viene ningún camión Ni coche Es un adelantamiento Un poquito arriesgado Pero bueno Así nosotros La ruta La podemos hacer De una manera Más agradable Tengo que probar Tengo que probar El freno motor Bueno Bueno pues estamos recorriendo Una carretera De montaña ¿Por qué voy tan rápido? Sencillo Llevo una caja Muy muy cortita Entonces Las curvas Las tomo bastante bien Si llevara una caja larga Ahí ya había Un pequeño problema Pero es que mirad La caja es Ni se ve De lo pequeña que es Ni se ve Mirad Para que la veáis Es muy muy cortita Bueno chicos Muchísimas gracias Por el apoyo Al Mopa de Colombia Me estáis dando Muchísima información Muchísimos camiones Vuelvo a repetir La 2G 600 No se puede instalar No está No hay una versión Para la versión 1.22 Así que ese camión Lo siento Pero no No se puede No se puede poner En la serie El internacional Le he tenido instalado Me ha dado un problema Así que directamente Lo he quitado Probaré otro No os preocupéis Probaré otro Hasta encontrar uno Que funcione Bien y ya está También me gustaría Saber vuestra opinión Sobre algunos Gengor El K108 El K100 Y el K200 A lo mejor Esos camiones Los habéis visto Por allí Por la zona De Colombia Pues si Si queréis que esos camiones Estén en la serie Decídmelo Tengo que ir tirando Mucho del frenomotor Vamos a ir Esta curva ya era un poquito Más cerrada Que las otras Y se nota Se nota Que necesitamos Un poquito más De tacto También os voy a decir Que muchas gracias A todos los que Respondisteis A mi pregunta De que si La línea central De la carretera Era normal Que en Colombia Estuviese pintado En amarillo Y me respondiste Bastantes personas Dándome lo que es Una respuesta De que Si Que allí No todas Pero hay muchas carreteras Que están pintadas así También como estáis viendo Voy de una manera segura No voy corriendo a lo loco Voy 60 kilómetros por hora 50 Dependiendo como yo vea El tipo de curva Pues así le piso Si veo que es una curva Bastante cerrada Pues Empiezo a frenar bastante Si veo que son curvas Pues más abiertas Nada, ningún problema Mirad Tenemos un taller Justamente En mitad de la montaña Por si tuviéramos Que reparar algo Pues no es mala idea Tenerlo ahí Menudo día más asqueroso Todo el día con lluvia Vamos a estar Bueno Ahí tenéis el taller Que simplemente es No hay ni una nave Ni nada Simplemente es el Emblema Y ya está Bueno Bueno, estamos a 438 kilómetros Me parece que vamos a ir en montaña Lo que es decir Todo el viaje No creo que salgamos a ninguna autovía Ni nada así Vamos a mantener aquí un poquito la velocidad Que estamos empezando a descender Vamos A tomar por saco la lluvia A parar de llover Bueno, son las 5 y 25 de la mañana Todavía queda bastante para que sea de día Hasta las 6 y media A las 7 No es de día a día Vamos Sube, hombre Menuda pedazo de carreteras Os lo juro Son carreteras Increíbles Vamos a pisar ahí a tope Tira Me estoy pisando a tope Lo que pasa es que el camión Tiene 500 caballos Pero le pesa Le pesa el culo Vamos a bajar bastante cuidado Bueno, me podéis dejar un comentario Diciendo que qué os parece este mapa A mí me parece que es bestial Me lo habéis recomendado Ya sabéis que estuve buscando 3 mapas Bueno, hay 3 mapas reales Y bueno, pues Creo que este es el mejor Vamos a ver si sube Dale caña Recuerdo Vamos a la ciudad de Monteira 18 toneladas Cloruro de mercurio Nos quedan 10 horitas 10 horitas Para lo que es decir Llegar a Que se termine lo que es el plazo de la entrega Vamos a frenar un poquito Empezamos a bajar Mucho cuidado aquí Uh, como viene el delta Estoy testando un poquito Porque ahora ya las curvas Son un poquito más abiertas Así podemos ir un poquito más rápido Uy, llevamos tráfico Delante No viene nadie Oh, viene, viene, viene Viene un camión No puedo avanzar Vamos a ver si no viene nadie Peligro A ver qué es lo que pone A ver si lo puedo leer Peligro Carga larga Y ancha Vamos, vamos, vamos Que adelanto O venga uno de cara Me voy a cagarito Uf, justito Tranquilo, hombre No te asustes Vale, ya sabéis Que los estoy adelantando Básicamente Porque va muy, muy lento Vamos a meter Prenomotor Vale, ya vamos Ahí delante Un autobús Ha parecido Ver también Un coche Vámonos, vámonos Bueno, de momento El tema de los adelantamientos Bien, eh A ver, que tengamos Un poquito más de visibilidad Vamos a ir ahí A unos 60 70 como mucho Frena Frena, frena, frena La voy a adelantar Al camión Y al siguiente Me tengo que meter Delante Delante del coche Ahora empezamos a subir Y no tengo mucha potencia Estoy tirando 18 toneladas Mirad la manera Que está tirando El camión Me estoy pisando A tope Y no puede No puede más Está a tope Vamos un poquito más Un poquito más Vale, no tengo nada Nada de visibilidad Para poder hacer El adelantamiento Vale, no viene nadie Tiene allí un autobús A toda hostia Vale, ahí está Menos mal que tengo Una cajita Bastante, bastante Estrecha Como llevo una caja Bastante estrecha Lo que es decir Bastante corta Eh No tengo problema Cuidado, cuidado Empezamos a bajar Demasiado agresivo No sé qué le pasa al camión Que se me viene abajo Aunque estamos subiendo Un poquito Tampoco es para que se me venga 20 kilómetros por hora Y menos Vamos, tira ahí Estamos a 298 kilómetros De llegar a nuestro destino Tenemos aquí Otro taller No vendría mal Que hubiese puesto Una gasolinera Más que nada Porque Yo estoy viendo Que el cansancio Se me está Yendo demasiado Vamos a darle caña Bueno Bueno, tenemos aquí Una caravana Tres camiones Un coche Estoy viendo Por ahí Al primero Al primero me la juego Así Un poquito El segundo ya no El segundo ya es Muy agresivo De adelantamiento Vamos a ver si tengo visibilidad Aquí En esta curva De momento nada No tengo nada de visibilidad Así que vamos a mantenernos Un momentito detrás Uh, viene camión Viene camión Vamos a ver ahora No viene nadie Podemos adelantar Echamos un vistazo Siempre mirando la carretera Mirando hacia donde vamos Hay que tener controlado La Si viene algún coche De la carretera De cara Pues tenerle controlado Esto lo he hecho Porque mirad Está perdiendo revoluciones Porque estamos empezando a subir Vamos a mantener ahí el camión 1.500 1.600 Vale, está casi en 2.000 revoluciones Ahí está Oye pues Tira muy bien este camión Tira muy muy bien Este camión para llevar cargas De 25 toneladas Las mueve bien Venga Venga vámonos ahí ya Le damos caña 250 kilómetros Para nuestro destino A ver cómo es la ciudad A la que vamos La verdad Tengo algo de curiosidad Cómo son las ciudades de arriba Barranquillas Está un poquito más al norte Bueno Pues he estado echando un vistazo Lo que es al mapa Y yo por lo menos le he hecho Que nos quedan Unos 6-7 viajes más En el mapa de Colombia Eso fijo Vamos a aprovechar un poquito Para la subida Llevamos aquí otro vehículo Que lleva carga Carga especial Carga de estas largas Además hay algunas veces Que le pega un tirón Y me recuerda muchísimo Cuando estamos jugando En el online Me recuerda bastante Vamos a ver si tengo visibilidad Ahora Vale No viene nadie Podemos pisarle Viene ahí un camión Nos da tiempo de sobra Y este si queremos Nos lo quitamos Ahora mismo Nos lo quitamos Pero ya Es un poquito difícil El tema de la cámara De controlar Lo que es el sistema De la cabeza Pero bueno Como lo tengo puesto aquí Por las flechas del volante Lo puedo manejar Bastante bien La verdad El camión va genial Va increíble Yo siento que la carretera Es preciosa Es una de las cosas Que más me está gustando Lo que es el momento De la conducción En el mapa de Colombia La carretera es preciosa Es muy muy bonita Es una montaña Con su barranco No sé Es Una muy buena carretera Para Para conducir Con camiones Vamos ahí A tener a tope Vamos a tope Va a 1500 puertas Más que nada Es un motor Bastante ruidoso Escandaloso Se podría decir Bueno Acabamos de entrar En que nos quedan Unas tres solitas 184 kilómetros La ruta ya está hecha Básicamente Bueno Entre comillas Entre comillas Está hecha Estamos en puerto Todavía de montaña Todavía ha quedado Un ratillo Vamos a echar un vistazo A ver cuánto llevamos De tiempo Unos 30 30 y algún minutos No está nada mal Voy a aprovechar La velocidad Y hago un adelantamiento Mirad No viene nadie Vamos a intentar Adelantar Vamos 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 Lo conseguimos Los límites de velocidad Puesto por el creador Del mapa Realmente son bastante Bastante bajos Yo echaría que esta carretera Es para ir a unos 60 70 kilómetros Por hora 80 Creo que esta sería Una velocidad Bastante buena Para conducir por aquí Vamos a ver si tengo un poquito de visibilidad Ahí en la recta Ahí en la recta Que tenemos ahí Y le puedo pasar Mi personaje está Ahora mismo A puntito a puntito De empezar a quedarse Dormiendo Dos horas Te queda Oh Oh Emergencias Emergencias Volvemos Volvemos rápidamente Bueno Bueno esto es un adelantamiento Fallido Que me está llevando El del autobús Básicamente parado Control de la poli Control de la poli Yo no he adelantado a nadie Yo no he adelantado a nadie Señor agente Perdóneme Pero yo No he adelantado a nadie No me he salido Voy super despacio Está todo super petado De policía A la tomad por culo Gilipollas Aquí os quedáis Me piro Vámonos A toda hostia La verdad Datos controles de policía Aquí en Colombia Hay demasiados ¿Eh? Pues yo creo que 60-70 km por hora Es una velocidad muy adecuada Para esta carretera Vamos a ver Aquí está el autobús A ver si le podemos adelantar Ahora un poquito más adelante Porque ya llevo un rato Queriendo le adelantar Tenemos aquí una curva Bastante cerrada Voy a esperar a salir A la recta Bueno, quito las luces Que ya no hacen falta Uy, como viene del Scania Pero, ¿dónde iba el del Scania? Bueno, como siempre Si queréis el mod de este camión Le tenéis en el apartado De más información Debajo del vídeo Que es donde los pongo siempre Si le queréis Ahí está Ya estáis viendo Que funciona Va bien Es un camión Con bastante fuerza Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí estamos, eh Tranquilo, colega Tranquilo, colega No te asustes Pues esa pantalla Debería de haber funcionado Debería ser el GPS No sé por qué motivo No funciona Te asustinando Agarra muy bien, eh, en las curvas Mirad, estamos pasando Por Planta Rica No me lo marcaba el mapa Esta ciudad no te la marca Simplemente cuando pasas Con lo que decir, por la carretera Pues Ven la localización Tenemos que derviarnos Ahora mismo Combustible voy bien Sueño, sueño voy mal Planta Rica Bueno, pues es Una ciudad que en el mapa yo por lo menos No la he visto marcada Vamos despandito por aquí No viene nadie de cara Pues Vámonos Bueno, ahora os estaréis diciendo ¿Por qué no has parado a dormir? Muy sencillo Mirad Os voy a poner la ruta Quedan 3 horas con 46 minutos Para hacer la entrega Eh, prefiero Que me multen Antes de Antes de llegar tarde A hacer la entrega Pero vamos La entrega se va a hacer a A su hora A su hora Vamos Vamos Estamos muy muy cerquita Estamos a 53 kilómetros Básicamente estamos al lado Pues esta velocidad Es muy muy acertada Para ir con el Con el tema del camión A unos 70 80 kilómetros Por hora Claro También dependiendo La carretera Justamente En el puerto de montaña Pues No, ahí no Ahí no puedes ir A tanta velocidad Pero aquí Esta carretera Es adecuada A la velocidad Mira que bus Muy el autobús Os juro que me da la impresión Que van a par de 100 kilómetros Por hora Bueno, tenemos ahí Alante un derbío Justamente a la derecha Supongo que será el derbío Para entrar en la ciudad Y ya una vez que lleguemos A la ciudad Pues Buscamos la empresa A la que vamos Y hacemos la entrega Vamos a ver La entrega La vamos a tener que hacer Justamente en la empresa Un segundito Uh, me estaba adelantando Un coche A ver, a ver Me estoy liando Me estoy liando La entrega La entrega La vamos a hacer En Eurogoodies Vale Aquí no hay señal De esto Pero lógicamente Esto es una autovía Y no se puede salir Sin mirar Uh, me duermo Vamos No es una autovía Es una carretera Eh, que tiene dos carriles Para el mismo sentido Bueno, estoy viendo ya ahí La empresa Vamos a ver Un segundito 28.658 euros Bueno, vamos a ver Si lo conseguimos Esa cantidad El camión está chulísimo Bueno, pues Acabamos de llegar A la ciudad Vale Ya veo la zona De descarga Ya lo sé Ya lo sé Que me estoy quedando dormido Lo sé Me estoy quedando dormido También en la vida real Que ahora mismo Estoy un poquito cansado Pero es que Esta mañana He estado intentando Grabar una cosa Y no me ha salido bien Y he tenido que estar ahí Unas 3, 4, 5 horas Hasta que he conseguido grabarlo Son muy cabezas Yo cuando digo Que quiero grabar algo Lo grabo Era el vídeo este De la carga especial De los tanques De ATS Y bueno Me he vuelto loco Para poderlo grabar Ha sido muy complicado Porque la caja era Eh, bueno El camión completo Eran 110 toneladas Y me ha costado mucho Lo que es El tema de De pasar Por algunos sitios Porque cada vez que pillaba Un puente para subir El camión no tenía potencia Y imposible Bueno pues este Está aquí ya Paramos el motor Aunque paramos el motor Va a seguir echando humo Porque es así El mod del camión Y bueno Os vuelvo a enseñar Un poquito Lo que es el tema Del camión Le he pintado En un gris Plata Así como mate Porque me ha parecido Un color Bastante Bastante bonito Está guapísimo El camión Por todos los lados Está increíble Venga Vamos a hacer la entrega Hacemos la entrega Un trabajo excelente 539 kilómetros Y todo correcto Casi subo de nivel Me ha faltado Un poquito Para subir de nivel Pues nada En el siguiente En el siguiente viaje Seguramente suba de nivel Bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Votad like Suscribiros Y nos vemos Nos vemos ¡Gracias!